Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora vamos a revisar una información que quizás le puede interesar a todos los estadistas que siguen este canal. El día de hoy, arrobaFutbolistasAXM ha publicado lo siguiente, voy a leer el tuit, edición 36 del archivo AXM, ya está disponible para descargar. Luego de un año, damos a conocer una nueva cifra récord, 5771, es el número total que logramos registrar, más detalles acá, ¿no? Se refiere a la cantidad de jugadores argentinos que están distribuidos en todo el mundo. Es muy interesante y justamente vamos a revisar ahora qué es lo que pasa en Bolivia. Cuando ustedes descargan, pueden entrar al link ese y descargar, lo van a encontrar con un Excel donde está explicado aquí cómo están registrados. Y nos vamos a Conuebol, donde están los jugadores bolivianos. Y vamos a dar lectura a todos los jugadores bolivianos que están, jugadores argentinos que están en el fútbol profesional boliviano. No en división profesional, porque luego también ya van a ver en las otras categorías. En la Liga Profesional, en Orwell Ready solamente hay un jugador, que sería Marcos Riquelme. En Aurora tenemos dos jugadores, Ezequiel Michelli y Gerardo Maximiliano Gómez. En Bolívar tenemos cuatro jugadores, Patricio Rodríguez, Nicolás Ferreira, Carlos... Bueno, tres jugadores en realidad, Carlos Emilio Lampi, que recuerden que tiene doble nacionalidad, ¿no? Si se ha naturalizado argentino. En Guavirat, uno solo, Santiago Echeverría. En Independiente Petrolero tenemos a Rodrigo Gómez, Nicolás Arteaga, Elías Peralta, Sebastián Vars, Tobías Morisao, Alejandro Bejarano, que también es naturalizado boliviano, Iván Brun. En Visterman tenemos tres, Adrián Fernández, aquí yo no sabía que era... Cristian Esparza, Julián Velásquez. En Libertad Gran Mamoré tenemos a Mauro Milano, Juan Pablo Gómez, aunque bueno, Mauro Milano ya no está, ¿no? O estaba, aunque ha pasado, pero ha desaparecido el Gran Mamoré. Que sí, de acuerdo a lo que estaba, pero ya, por lo menos no lo hemos visto en las últimas fechas. Nacional Potosí tenemos a Martín Ciatti, Edgar Leaños, Martín Prost, Maximiliano Ortiz, Maximiliano Núñez. En Oriente Petrolero tenemos a Jorge Correa, Cristian Álvarez, Jonathan Cristaldo, Juan Mercado, Juan Mercado ya nacido en Argentina, Maximiliano Caire. En Palma Flor tenemos a Matías Pizano, Jonathan Cañete, Fernando Luna. En Real Tomayapo, Mateo Hernández, Miguel Graneros, Matías Noble, Javier Segovia, Diego Pariani, Leandro Corulo. En Royal Pari tenemos a Esteban Orfano, Hugo Silva, Alexandre Zurita, Juan Capurro, Federico Celestia, Emanuel Amoroso. En Diez Trongas tenemos a Enrique Triverio, Juan José Orellana. No, ya no está en Diez Trongas Juan José Orellana, ¿no? En otro club. Eugenio Isnaldo y Luciano Urcino. En Universitario de Vinto tenemos a Julio Vila, Diago Jiménez, Joaquín de Encinas, Embaca Díez, Alchicho Bogliotti, Rodrigo Morales y Joel Fernández. Bueno, Joel Fernández que ya es boliviano, no ha jugado incluso por la selección sub-20. Total serían 59 en División Profesional. Si les damos estas cinco filas, ahí serían 54, ¿no? 54 jugadores argentinos que están en División Profesional del Fútbol Boliviano. Realmente es harto, ¿no? Si se dan cuenta, casi podría formar dos equipos completos de División Profesional. Pero mando en cuenta que tenemos 17 equipos y todos los equipos tienen un argentino por lo menos. A ver, ¿qué equipo faltaría? 1, 2, a Real Santa Cruz. Y no hay jugadores argentinos en Real Santa Cruz. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. A ver, creo que falta aquí, está Nacional Potosí. ¿Cuál faltaría? Real Santa Cruz se falta. Guavira está. Independiente, los 4 de Cochabamba están. Los 3 de La Paz están. Ah, Blooming. Sí, se dan cuenta, Blooming. O sea, Blooming y Real Santa Cruz son los dos únicos equipos de División Profesional que no cuentan con jugadores argentinos. Interesante. Y luego tenemos el Nacional B, ¿no? El Nacional B son los equipos que están actualmente en Copa Simón Bolívar. Hay Tomas Ziclón, Fatig. Que de San José, por ejemplo. Quisca Nacional, Municipal. Luego también tiene las... El tercero sería la primera de cada sucesión, ¿no? O sea, la primera... La primera de cada sucesión. Incluso tiene hasta una cuarta. Cuarta. Supongo que de los... De donde han podido conseguir información. Pero hay sub 8, sub 15, sub 19, reserva. Bastante interesante la información. Dan un total de 243 jugadores en todas las categorías del fútbol boliviano. Muy interesante la influencia del fútbol argentino en Bolivia. Y luego también tenemos cuerpos técnicos. Es interesante esto. Fíjense en cuerpos técnicos. En Bolivia. Tenemos el director técnico. Bueno, en Aurora, Carlos Jorge Martigánic. Ya no está, ¿no? En Aurora, Claudio Biagio. Antonio Moore. Creo que ya no está. Blumen Carlos Bustos. En Bolívar. Gastón Loveras. Creo que está. Estos son ayudantes técnicos, ¿no? Que están en las... En Vista Hermana está Cristian Díaz. Víctor Gastón Ramondino, que es el ayudante de Cristian Díaz. Sergio Migliaccio, que estaba y ya no está. Nacional Potosí. Bueno, cuando estaba el cupito Andrada, ¿no? Ya no está. En Oriente Petrolero, Hugo Alberto Tintini. No, esto creo que está esta información un poco más desactualizada. Pero también hay bastantes directores técnicos argentinos en el fútbol. Pues bueno, así para los que son interesados. Ya saben dónde buscar y encontrar la información.